Y varias son las quejas que han presentado usuarios que hacían parte de la EPS Salud Vida en Norte de Santander luego de la dequilación de esa entidad prestadora del servicio en la región el pasado mes de diciembre. Peores de salud de la región manifestaron su preocupación ante las problemáticas que se han presentado por la liquidación de la EPS Salud Vida que atiende según la fundación prohibida en Norte de Santander a más de 200 mil usuarios en el departamento. Que los atiendan, otros los están atendiendo pero sin historias clínicas y eso pues hace que estén violando la norma y el debido proceso en la atención de los usuarios. Lo que nosotros pedimos es un mayor acompañamiento por parte de los entes territoriales. Desinformación del lugar de traslado de los usuarios, incumplimiento en los procesos de alto costo y demora en los trámites administrativos son algunas de las quejas más reiteradas en esta región. Nosotros que llamamos hacemos al gobierno central pues que realmente entiendan que la salud es un derecho, que es un derecho conexo a la vida y que por lo tanto merece mayor atención por parte de las autoridades tanto del departamento como del municipio que son las que vuelvo y repito tienen que velar porque se les garantiza el derecho. Por su parte, el gobierno nacional habilitó las plataformas www.supersalud.gov.co y www.minsalud.gov.co para verificar el estado actual de su EPS.